¡Suscríbete! De hecho he preparado aquí un banco Y parece que a medida que vas aumentando los bancos También aumenta la capacidad Que puedes acumular dentro del banco Ahora mismo tenemos un total de 7.500 De capacidad Y tengo 0 porque lo he recogido hace Poquito, la verdad Tenemos aquí también un nuevo herrero, que además este herrero Pues yo no sé si es un herrero premium Pero, fijaos Ah, vale, porque tiene búsqueda para herrerías Vale No había visto eso Bueno, de todas formas Ahí se van a quedar estos chicos Nosotros vamos a continuar con la historia Y la historia continúa Pues aquí arriba Podemos escalar aquí No, no estoy loco, tío No estoy loco, tranquilo No estoy loco, estoy en mejor forma física que tú Dile eso, hecho Dile eso, hecho De hecho, tiene que tener una forma física de locos Eso sí que es de locos La forma física que tiene que tener para Para todo lo que hace Eh, ¿dónde me tengo que meter? ¿Dónde es esto? ¿Subo más? ¿Es abajo? Voy a subir, voy a subir Ah, es aquí, ¿no? Es aquí Es aquí Maquiavelo, tenemos que hablar Sí Uno de mis contactos me ha entregado una información de gran valor Ahora tenemos en nuestras manos los nombres de los templarios que César ha comprado para aterrorizar a Roma ¿Dónde he de buscarles? Puedo darte una idea, general Te sugiero empezar por lugares de la ciudad donde reine la inquietud Tal vez haya ciudadanos dispuestos a guiarte en la dirección adecuada Mi contacto seguirá buscando más nombres ¿Te ha dado la información un guardia de la ciudad? Sí ¿Cómo lo sabes? Lo he adivinado, gracias Claudia, Bartolomeo y el zorro te están esperando dentro No sé cómo lo has hecho Virtud, Maquiavelo ¿Virtud? Sí, sí, Maquiavelo o virtud ¿Qué habéis descubierto? Ese bastardo de César está en el castillo de San Ángelo con el Papa Mis espías dicen que han confiado el fruto a un erudito para su estudio Estamos intentando saber de quién se trata Caterina será trasladada a la prisión del castillo en una semana Bien, entonces al castillo Roma sanará cuando César y Rodrigo estén muertos Solo si la oportunidad de asesinarlos se presenta la aprovecharé No repitas tu error en la cripta Debes matarlos ahora Estoy con Maquiavelo, Ezio No debemos esperar Bartolomeo tiene razón Deben pagar por la muerte de Mario No os preocupéis Al final morirán Tenéis mi palabra Ok Pues... vamos Ok, tenemos el arquitecto, ¿no? ¿Qué haces aquí? Cerecio Represento los intereses y los recursos de Bartolomeo de Albiano, Claudia Auditore y El Zorro A través de mi red de colaboradores en toda la ciudad Podrá distribuir sus florines para reformar lo que quiera Habrá visto avisos colgados por toda Roma que le permiten comprar edificios Los ingresos obtenidos de los inquilinos se depositarán en libros de cuentas junto a los beneficios que generen las reformas Los contables están repartidos por la ciudad Muy bien Vale Recuerdo completo Vamos a salir del ánimos Parece que sí, ¿eh? Vale, hemos completado la secuencia 3 Ok Vale, lo del arquitecto Entiendo que es simplemente Para que podamos ir haciendo las cosas desde aquí, ¿no? Desde nuestra base de operaciones Sin necesidad de ir físicamente a los sitios Entiendo que es eso, ¿eh? Entiendo que es eso Secuencia 4 Refugio de ladrones Vale, no vamos a salir del ánimo Simplemente cambiamos de secuencia Estamos orgullosos de ofrecer la mejor calidad a los mejores precios Ven nosotros mismos Vale, pues... ¿Has bloqueado nuevos contratos? Bueno, aquí ¿Tenemos dinero? No, no tenemos dinero Vale ¿A dónde nos vamos a ir? Pues... Pues nos vamos a ir... Pues a la misión A la misión que se encuentra Aquí arriba Vale, me habría venido bien comprar Y este de aquí Vale, mira, tenemos este viaje rápido De este lado Vale, pues... Vamos a movernos hasta este Y desde este Es... Por aquí Desde este ya vamos al otro Ok Vamos a movernos Vamos a movernos Dale, 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 dale ¡Echo! ¡Agua, guau! Mira la carrerita Mira la carrerita Que se pega el chico Bueno, pues encontramos Si tenemos alguno más Alguna entrada de túneles más Pues la... La desbloquearía, por supuesto Vale, mira Justo ahora Dinerito en el banco Vale, tenemos que ponerlos a... Eh... Rosa en flor, ¿no? Ah, sí, sí Rosa en flor, sí Es el que está más cerca Vamos para allá Viajecito rápido Armadura se ha dañado en el tiempo Ve al herrero para repararla Gracias por la información Ya lo sabía Nuevo atuendo desbloqueado en el inventario A ver Tenemos capa sencilla Capa veneciana Medici Atuendo noble florentino Armadura de Altair Atuendo de Altair Armadura de Arache Pero vamos a ponerlo este, ¿no? Seguro que quiero cargar la armadura de Altair Si lo haces perderá todo el progreso no guardado Eh... Mejor no voy a hacer nada Mejor no voy a hacer nada Porque no sé qué hay sin guardar Vale, bien Quítame el punto este, por favor Punto el punto, quítame Ok Tenemos que ir arriba Esto es de Copérnico, ¿no? Sí Copérnico está por aquí, por la zona Hay una torre de Borgia Hmm... Seguro que hay para allá igualmente Aunque haya una torre de Borgia de camino Vamos para allá Me has visto, bueno, me has visto Venga, sí No me toquen los huevos, anda No me toquen los huevos Que me he chocado con el tío ese sin querer Lo voy a tener que matar Como venga lo mato Me habría matado, ¿eh? Tío, la gente en medio, tío Vale, ojo Ojo, eso está bien rodeado A ver cómo gordeamos esto Porque hay un montón de... Un montón de guardias aquí Vale, esto está muy lleno de enemigos No sé si meterme en la memoria Me voy a meter en la memoria, ¿eh? Porque... Igual podemos hacer algo ahora Caterina Salve ciudadanos de Roma Contemplad una vista espléndida Caterina esforza La furcia de Forli Por fin se postra a nuestros pies ¡Ja! No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia Di ante quién te arrodillas Ante tu hermano o tu padre O quizá los dos Se lo haces al mismo tiempo Cierra la boca Nadie hable así de un Borgia Esto es lo que aguarda A quien nos desafíe Buenas gentes de Roma ¡Sed fuertes! Seréis libres Vuestra hora llegará ¡Lo juro! Van a torturar a Caterina Estamos aquí por César y Rodrigo Caterina es una poderosa aliada Si la ayudamos cuando lo necesita Nos ayudará después Quizás Pero antes mata a Rodrigo y César ¡Asalto al castillo! Entra en Castillo de San Angelo Sin que te vean Y asesina a Rodrigo y César Borgia No dejes que te detecten Ya, vale A ver, ¿y el tema de la torre esta qué? Podríamos intentar hacerlo ¿Qué está ahí metido? Hay muchos Muchos aquí Hay mucha seguridad aquí Vale, yo los he molestado ya por ahí un poco Tengo que parar un segundo Seguimos Estaba ahora mismo ¿Qué está haciendo? Estaba huyendo de esta gente Vale, vale Sí, estaba huyendo de esta gente Sí, vamos a tener que matarlos, ¿no? Vale La verdad es que los estoy matando bastante fácil desde aquí arriba ¿Dónde está el capitán? Hostias Son demasiados Y el capitán sigue El capitán sigue Oculto, ¿eh? ¿No volver a meter a ir a la cueva? Sí, venga No, no, no Venga, crack Para tu casa Pedro de Siena Como te quieras llamar Me da igual Fíjate que por aquí no voy a subir bien Eh O sea, se han pirado todos Pues mejor para mí Eh, una cosa Vale, 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 vale Tengo que eliminar carteles, ¿eh? Tengo que perder la notoriedad Bueno, vamos a quitar primero Vamos a quemar primero la torre Pero tengo que quitarme notoriedad, ¿eh? Porque ahora mismo si no Va a estar molestándome bastante Y... ¿Por dónde? ¿Por dónde se suben a la torre esta? ¿Aquí? ¿No? No, por ahí no parece que sea No, estoy contando una subida, ¿eh? Eh... ¿Aquí podemos subir aquí arriba? ¿No? Ahí yo estoy viendo engancha arriba Si bajo aquí... No, si bajo aquí, problema ¿Dónde? No, ¿por dónde no se sube esa torre? A ver... A ver la torrecita Es que... Es que por aquí se puede subir, ¿eh? No me tocan los huevos Aquí te puedes agarrar Claro que te puedes agarrar Claro que te puedes agarrar Y aquí te puedes agarrar Pues aquí, pues... Puedes saltar allí ¡No! ¿De dónde va? Pues nada, casi me mato Así, de gratis Intentando ahora restringida Sí, restringida Pero ya no quedan enemigos Restringida Pero lo único que tengo que hacer Es quemar esto Y... Y no estoy contando... Como subir para quemarlo Vale, subimos hasta este lado Bien Esta no, ya supongo que es por aquí Tendrás que dar 3.000 vueltas Pero sí, es por aquí ya Vale, vale, vale Uf Ha costado, ha costado, tío Sube Sube, que te empana has hecho Sube Sube Y es por aquí Pues... Creo que no Aquí no va a ser Aquí no va a ser Por aquí puedo ir Sí Y aquí tenemos la última ventanita ya Para subir Y... Quemar la torre Y sincronizar la atalaya también Importante ¿La atalaya? ¿Dónde está la atalaya? Aquí ¡Sincronízame! Mira qué bonito, eh Mira qué bonito toda esta parte de Roma Sí Ok ¿Y ahora? Ah, qué mal la torre Ok, todo listo No, todo listo no Tengo que perder la autoridad Que si no Me van a perseguir los guardias Vale, 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 vale Si mato a este Pierdo un 75% Cuidado, cuidado Tengo que matar a ese, tío Va a estar los guardias delante Eh, los guardias no se van a ir Vale, 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 vale Los guardias van más rápido que él Vale Y me voy rápidamente de aquí Aquí no ha pasado nada Vale Ya no tengo notoriedad Podemos continuar Podemos continuar Y vamos a hacerlo por aquí, eh Porque por el puente estoy viendo un montón de guardias Sí, de hecho parece que tengo que ir por aquí, eh Sí, sí Tengo que ir claramente por aquí Ahora es restringida Eh, correr aumenta el rango de notoriedad Sí, 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 sí Lo sé Pero yo de momento Donde tengo que llegar Es hasta este punto Por cierto, voy a curarme Estoy un poco de chomearla No, yo creo que no vas a preguntarme nada Creo que no vas a preguntarme absolutamente nada Vale, estoy viendo un guardia Otro por allí Mmm, voy a tener que ir matándolos, ¿no? Porque si no, ya me dirás tú Cómo paso yo por aquí No, igual no hay que matarlo Hay que matarlo por donde me acuerdo yo Estoy buscando, eh Estoy buscando por donde puedo subir Hay unas escaleras allí Tengo que llegar A ver Para llegar hasta esas escaleras Tengo que matarlo seguro Tengo que matarlo ¿Vale? Bueno, pues se han alertado, parece O por lo menos se han alertado este Espero que no se entere el resto El resto no tiene por qué enterarse, ¿no? No tiene por qué haberse enterado No tiene por qué haberse enterado De hecho, no estoy viendo ninguno por aquí por la zona Con cuidado al Papa, respondéis ante mí Roma es el pilar que soporta toda nuestra empresa No puede flaquear Ni vosotros tampoco ¿Y qué hay del Vaticano? ¿Ese atajo de viejos calzados? Útiles por ahora, pero pronto prescindiremos de ellos No sabe el amor Estará en buenas manos Vale, ¿y yo qué? ¿Y yo ahora qué hago? ¿Por qué de repente no veo nada? ¿Cuánto es la forma de entrar en la torre? ¿Qué está trabajando? ¿Qué está trabajando? ¿Por aquí no subes? Sí, por aquí no subes He ido aquí arriba Adiós Adiós Estoy viendo que hay otro ahí Y por aquí, más a la derecha, parece que hay otro más Vale, este hace un movimiento muy simple Este es fácil de matar Aquí hay uno que vamos a intentar matar Vale, todo está muerto Y otro más Que de momento no nos va a molestar Tío, al tío me voy a tener que matar Lo siento Vale ¿Qué hace? Eso ha sido muy gratuito Vale, parece que puedo subir sin problema ¿Por dónde tengo que ir? Marqueando por aquí Hay uno, pero hay uno como al final, ¿no? Del pasillo este De hecho no es uno, son dos Son tres No, son cuatro Pero vamos a bajar aquí Eh... Sigo bajando Sigo bajando Pero vamos a subir aquí Porque esto tiene pinta de que está preparado para que yo vaya saltando por aquí Igual estaría bien subir Eso te voy a decir Hay uno por ahí arriba Lo estoy viendo Vamos a llegar hasta este punto otra vez Hay uno por aquí arriba, ¿vale? Sí, pero parece que los de aquí arriba no van a molestarme Eh... El que sí va a molestarme es aquel de allí, ¿no? Es el que tengo justo ahí enfrente Vale, voy a montar a este por si acaso Porque tengo que colarme por la cuerda esta Vale Yo no sé si alguno me puede ver Pueden pensar que no Pueden pensar que no Ah, pues sí, 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 sí Aquel de allí Ya estaba diciendo yo que aquel de allí Vale, aquel de allí era un poco problemático Pero mira Parece que no ha habido problema Eh... Desde aquí subimos No No, no, no Esto no es, esto no es Tengo que subir arriba Tengo que subir arriba Y ahora sí Vamos a llegar hasta Aquel tejado Y por ahí parece que nos vamos a poder colar ¿Estos son hermanos, no? O... Espero que hayas tratado bien a nuestra huésped Esa boca de cloaca Cómo me gustaría cerrársela Y a mí me gustaría abrírsela ¿Sí? ¿Has hablado con el papa sobre los fondos que pide mi banquero? Está fuera del castillo Cuando regrese habré de insistir para persuadirle Eso no supondrá un problema para ti No Pero me siento tan sola Ya apenas me dedicas un momento estos días Ocupado siempre con tus otras conquistas Pronto Cuando haya asegurado el trono de Italia Tú serás mi amada reina Y tu soledad Quedará olvidada en el pasado No puedo esperar Pórtate bien mientras no estoy Desarburgia Desarburgia al cual queremos matar Vale Eh... A mí supongo que aquí al frente No, 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 no Pero, pero ¿Por qué no se ha agarrado? ¿Por qué no se ha agarrado si he llegado de sobra? Por lo menos el punto de control me lo hagas aquí, ¿no? En esta última escena que hemos tenido, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí No sé, no sé por qué no ha llegado Si llegaba de sobra A ver, venga Bájate ¿Qué está haciendo, tío? No estoy moviendo joystick hacia ese lado Ahí, eso Bájate por aquí Eh... Y no sé Y bajamos Agarren caída Pulsa el círculo para saltar Eh... Para saltarte Vente el pulsado el círculo mientras caes para agarrarte Abrir las puertas El capitán general parte hacia Urbino Buena fortuna, maestro César Ah, que se va Nadia Velo se sentirá muy decepcionado Sí Si ya me extrañaba a mí que fuésemos a matar tan rápido a César Borges Si ya me extrañaba a mí ¿Qué hace? Eh, que le he dado para agarrarme Ah, matame, matame ¿Dónde lo habré visto antes? Matame, matame, matame Así que no... Paso Paso de dar ahora toda la vuelta, ¿sabes? Para subir hasta ahí Oye, que... Que pereza, ¿no? El parkour este Que pereza el parkour este, ¿no? Me ha caído ya dos veces Que pereza, ¿no? Que pereza Venga, bájate ¿Por qué se sube, tío? Si estoy moviendo joystick hacia el otro lado Venga, eso Baja A ver por dónde se baja De verdad, ¿por qué aquí no me deja moverme más, tío? Ahora sí Ahora sí me deja moverme Tremendo Eh... Escúchame Vale, me he agarrado ahora el palo este ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Encuentro a Caterina Vale, pero encuentro a Caterina Me lo dicen ahí arriba Voy por aquí, ¿verdad? Por aquí Baja 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 Y aquí ahora subimos Bueno, se ha ido César, ¿eh? Pero a Rodrigo no lo hemos vuelto a ver, ¿eh? Desde el final de los escritos No sé qué será de él Abrir la celda ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? Me das pena, Lucrecia ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo Esto refrescará tu memoria Espero que aprendas la lección Ciérrala y dame la llave Vamos a tener que matar a Lucrecia Para recuperar la llave Lucrecia o Gorgia Saca a Caterina de la prisión Eh... Vale Ahora va a intentarlo Lo primero Bueno, es que hay... Hay aquí algún que otro guardia, ¿eh? Estoy escuchando como si hubiese una pluma O un estandarte de esto de Lucrecia O... Debe haber uno cerca Aquí arriba he visto un guardia Así que ahora, ¿qué? He hecho dos El otro no se ha enterado Estoy viendo por ahí abajo hay guardias A ver, ¿cuál es el recorrido que tiene este? ¿Cuál es el recorrido de...? De que va a morir alguien Hostias Vale Uf, menos mal que lo ha matado rápido Aquí hay otros dos, pero si es por aquí no es Bien se ha alertado No se alerten, que no se alerten tanto Vale A este tengo que matarlo ya diré ¿Va a cómo suelen las tejas, eh? Vale ¿Vale? 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 Tengo que meterme por ahí abajo Estoy viendo uno aquí dando vueltas ¿Me ves ese de ahí abajo? ¿Le va a dar por mirar arriba? No le da, ¿no? No le da por mirar arriba Vale Punto de control Me gusta esto de que te vaya haciendo puntos de control, eh Me gusta bastante El siguiente supongo que está por aquí abajo Vale Estoy mirando el mapa y en principio no hay ninguno Vaya, vais a morir los dos Qué pena Vale No dejes que te detesten Ah, tío, no me han detestado Rescatarme provocará la ira de César Por fortuna para ambos se ha ido ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia Así que creo que no ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo Bien, quédate aquí Me haré con esa llave No pensaba ir lejos Ya he hecho, tampoco has tenido muchas luces, eh Mujer fatal, consigue la llave de la celda de Caterina que tiene Lucrecia No pierdas más de 10 cuadrados de salud Vale Has recibido nuevos mails Bueno, eso de los mails En otro momento, vale Bueno, espérate Me ha dicho que tengo que subir y yo estoy bajando Vale, pero creo que estoy bajando Creo que estoy... Sí, creo que estoy yendo bien Vale, sí Vale, sí, sí, era por aquí Que lo cantaría a los cielos Loco No deberías ni susurrarlo Si César lo averigua, quién sabe lo que nos haría Pero si acabas de ser viuda Él mató a mi marido César siempre ha estado celoso de mis desvelos Pero eso no debe de tenerlos No Guardaré nuestro secreto Lucrecia Tus labios Me llaman Eh... Por donde me meto No estoy viendo... No estoy viendo clave a la subida ¿Por qué no subes aquí arriba? Dios, suéltate Ahora ¿Qué era eso? Yo... Llego tarde al ensayo Adiós, mi amor Bueno, Lucrecia no creo que será hermana, ¿no? Será... Lo he escuchado Joder, amante o lo que sea Cuando dice la ofrenda a Lucrecia No me ama No me ama Me ama No me ama Me ama No me ama Me ama Hola Por favor, continúa No pretendía interrumpir Hecho auditores de Florento Es un placer conocer al hombre del que todos hablan ¿Qué pena que César no esté aquí? ¿Habría disfrutado tanto? Mi lucha no es contra ti, Lucrecia Libera a Caterina y me marcharé Imposible Pues no me deja selección Guardias ¿Guardias? Estoy sincronizado Objetivo muerto Ah, que no hay que matar Vale, vale, tranquilo Que no... Yo que sé, tío Yo que sé Está aquí diciéndome Guardias Está mandando a los guardias a atacarme Pues hombre A mí se me ocurre matarla No sé Llámame loco Aunque no sea ella la involucrada, ¿no? Digamos Pero yo que sé Venga, crack Sigue esquivando Crack, que más viene Que más viene Venga Venga, va, va, va Muertos Vale Coge a Lucrecia como rehen Lucrecia No puedo dejar que causes problemas Así pues vendrás conmigo Pero si gritas Tendré que cortarte la lengua Tú Te estás quieta Ahora rescatas princesas de los castillos Vale Vale, voy a tener que soltarla ¿No? Me da bien que sí Tú, con lo suelte Con lo suelte Venga, tú Queda uno Queda uno, queda uno No te escondas, no te escondas ¿Cómo? Tengo esa rata, dice Pero bueno, ahí va Tú, Lucrecia Quieta ¿Seguro que crees hacer grandes cosas Atacando y matando a quienes deseas? No lo sé Pero tú te vienes conmigo Tú, cállate un poquito Que te veas Tu amigo Lorenzo Les despojó de cuanto poseían Y se pudrieron en prisión Incluso quienes no estaban En la conspiración Tú Que no me Que no me toque los huevos Lucrecia Opa, bajo Las mujeres no pudieron casarse Las tumbas familiares desaparecieron Borradas de los anales de la historia Y sin más Venga Buena matanza Buena matanza Tiru Quieta Venga ¿Dónde vas? 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 Iniciaste los acontecimientos Sin quedarte a ver Cómo se desarrollaban Los pachis, eh Los pachis Teníamos una buena Más gente, tío Más gente Que descarga ya Tú Venga, quieta Sí, seguro Seguro que sí Reserva a acabar bajo tierra Lo sabes, ¿verdad? La ignorancia hace blanco fácil Hablar contigo es una necedad Hipócrita Va, calla, calla, calla Tranquila ¿Es por aquí? No, porque aquí no es Ah, espérate Aquí hay una bajada Eh No, no, aquí no es Aquí no es Eh Lucrecia Que me estoy perdiendo Con tanta tontería Eh ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí no Aquí abajo Qué pesada con los golpecitos Qué pesada con los golpecitos Quieres estar quieta Tengo que soltar Tú me ha quitado poco eso Pero vamos a ver ¿Dónde es? Es que yo me he metido por aquí Porque estaban viniendo Enemigos por aquí Pero es que a lo mejor Por aquí no era ¿Por qué hay alguna bajada entonces? Oye, no me toquen los huevos, tío ¿Por dónde eres? Suelta Suelta esta Suelta esta ¿Por dónde es Lucrecia? Que me estoy perdiendo Tío Esos van para arriba Tiene que ser para abajo Oye, yo estoy 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 perdido Estoy perdido ¿Dónde mierda es, tío? Estoy perdiendo en esta mierda Tío, por favor Marcadme un puntito, tío De verdad Es tan difícil Marcadme un puntito Es decir ¿Ves por aquí? Ay Ay, 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 ay ¿Qué será? Pues Lo más normal Es que sería por aquí abajo Si es que De aquí es de donde me estaban viniendo los soldados Entiendo que es por aquí Es que por aquí me he metido Y hay dos salidas Y no estoy Por ninguna Tiene una puerta ahí cerrada Y en el otro también hay otra puerta cerrada Puerta cerrada ¿A ver esto aquí, Catarina? ¿Qué es Catarina? No, no, no Estoy ahora mismo Completamente desubicado Tengo que acercarme a esta puerta No Tampoco me tengo que acercar a esta puerta Pues vamos a ir por esta ¿Oltra? Y si por aquí tampoco es Pues Es que no sé Esto Estoy completamente perdido Estoy completamente perdido Estoy completamente perdido Vamos a dejar que corra un poco hacia arriba Venga, corre ¿Dónde estás? Ya no te metas ¿Me dais alguna indicación o algo, tío? Es que no sé Estoy perdido Una indicación que pone ahí Lleva Lucrecia a la celda de Catarina Ya, pero es que no sé dónde está la celda de Catarina Mira que he bajado antes, eh Pero por aquí no he bajado antes Por aquí no es Por aquí no he bajado antes Por aquí no es Estábamos en un patio Y del patio hemos ido para abajo Vamos a ver si encontramos ese patio Cójela Es que ahora llegamos aquí Solo hay dos caminos hacia arriba Vamos a subir Por aquí por ejemplo No, es que por aquí por donde he bajado antes para ver a Por aquí es por donde he bajado antes, tío No sé, tío Yo estoy Estoy volviéndome loco, eh Estoy volviéndome loco De verdad, eh ¿Esto dónde va? Vale, ¿de aquí hemos sacado a esta mujer? Tío, es por abajo Es por abajo Pero no sé dónde Está todo cerrado abajo ¿Se habrá hueado esto o qué? A mí lo único que me cuadra ya es que esto se ha hueado Si por aquí me estaban viniendo guardias Es por aquí Pero después por aquí es que no sé No hay más caminos Si te metes por aquí por la izquierda No llegas a nada No, o es por aquí arriba Joder, era por aquí, de verdad Era por aquí, de verdad Llevo aquí media hora buscando el caminito, Lucrecia Llevo aquí media hora buscando el caminito, Lucrecia Venga Abre aquí Déjate ya Déjate de notarías Estamos ya aquí A ver si te voy a cortar el cuello Abre Vaya Lucrecia Madre mía, de verdad Púdrete en el infierno, puta Allí estarás tú Tráela aquí Dame la llave Oh, qué típico ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¿Puedes andar? No Tendremos que ir por delante La carga que llevamos Escapa del castillo con Katerina Y ve a los estables No dejes que detecten No ves que si me detectan Es un problema, ¿no? Vale, pero esto, chicos Esto lo vamos a ver ya en el siguiente episodio, ¿vale? Porque esto al final con Lucrecia Y con las tonterías Se nos ha ido ya un poquito largo Vamos a dejarlo aquí Nos vemos En el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!